Está formado por cientos de trozos de tela, pequeños, que unidos forman diferentes formas geométricas. Puede sonar a una explicación de una visita guiada a cualquiera, pero no lo es. Se trata de una visita orientada a personas con deficiencia o discapacidad visual que se realiza en la Alhambra, en el Palacio de Carlos V, a una exposición dedicada a los Tendilla. Es una de las actividades que promueven desde Kaleidoscop, una asociación sin ánimo de lucro ubicada en Granada. Sea todavía el mundo más universal y más para todos a través del arte. Al principio sobre todo con personas con discapacidad visual, pero ya cada vez abriéndolos más directamente al arte para todos. Olaya es la guía y su voz el principal canal para enseñar esta exposición, pero cuenta con otras herramientas que se preparan de manera específica para cada muestra y para cada museo. No tiene el sentido de la vista, pues cómo se puede suplir esa necesidad. Explicaciones fáciles, adaptadas, hemos hecho también diagramas táctiles, hemos sacado elementos que aparecen en el cuadro para poder tocarlos. También es muy importante la audiodescripción de la obra. Unos esquemas en relieve para hacernos una idea de la situación de cada elemento. Es la primera vez que me explican esto porque el arte es algo que entiendo poco. Por eso mismo me estoy quedando un poco impresionado. El objetivo es hacer que las personas invidentes y con baja visión puedan acceder a la experiencia cognitiva y emotiva de la imagen, sea cual sea su naturaleza.